Hola, mi nombre es Daisy Grillo, socia y cofundadora de proyectos de inversión Jiménez Grillo. Hoy en tu programa de Espacio Público hablaremos sobre cómo observar y ejercitar tu mente para el logro de tus objetivos. Cuando hablamos de economía, tendemos a pensar en números, medición y dinero. Y nos olvidamos de algo sumamente importante. La economía es una ciencia que se creó para la maximización de la satisfacción de las necesidades humanas. Muchos me preguntarán, entonces, ¿por qué la economía no satisface mis necesidades? Y es por algo muy importante, nos olvidamos lo que está pasando dentro de nuestra mente. Cuando nuestros asesorados van a nuestras asesorías, solicitan generalmente información para que los ayudemos a maximizar sus ventas, minimizar sus costos. Y se olvidan de su mente. Por eso es que nosotros, en primera instancia, solicitamos que hagan ese análisis de introspección. Que hagan ese análisis de autodiagnóstico. Y se den cuenta qué se están repitiendo cuando piensan en su emprendimiento. Qué es lo que está pasando por su cabeza desde que amanece hasta que anochece. En cuanto a ello, a sus capacidades. Cuál es ese diálogo interno que están teniendo. De qué tipo son sus pensamientos. Qué calidad. ¿Son positivos o negativos? Los positivos sabemos que generan neurotransmisores. Que nos permiten y segregan hormonas como dopamina, oxitocina, serotonina. Que nos ayudan a tener esa sensación de bienestar, de optimismo. De pararnos con actitud positiva frente a los obstáculos de la vida. Mientras que si nuestros pensamientos son negativos, generan cortisol. Y estos hormonos sabemos que nos ayudan a tener un estado de pesimismo, de estancamiento. Por eso es importante observarlos. Como dice el padre de la psicología analítica, Carl Gustav. Hasta que lo inconsciente no se vuelva consciente, dominará tu vida y tú le llamarás destino. Es hora de que ya no lo llamemos destino. Es hora de que nos apoderemos de eso. Que intentamos que si queremos lograr algo, en primera instancia debemos saber qué pasa dentro de nuestra cabeza. Luego que observamos, pasamos a la segunda fase. Ejercitarla. Así como cuando queremos cambiar nuestro aspecto físico. Vamos al gimnasio, comemos mejor. Lo hacemos diariamente porque sabemos que la única manera de lograr el objetivo es constancia y disciplina. Exactamente así pasa para reprogramar tu mente. Se puede hacer. Esto también está comprobado. Es necesario escribir esas estrategias de las que tú crees que necesitas para lograr ese proyecto laboral, laboral, profesional o personal que es destrazado. Luego, cuando observas tus pensamientos y te des cuenta que ellos son negativos, los eliminas y los sustituyes por estas estrategias de empoderamiento. Reprogramar tu mente consiste simplemente en diariamente echar fuera aquello que no te genera valor y sustituirlo por aquello que sí. Es la única manera de lograr tu objetivo. Todo lo demás está al alcance de tu mano. Gracias por haberme sintonizado en este programa de Espacio Público. Te invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Arroba proyectos JG. ¡Mira! ¡Mira!